La Nueva Orquesta Sondera Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un culto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un culto es muy ruidosa Música Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa Escandalosa, el chismorreo del barrio a ella le encanta No guarda nada, un culto es muy ruidosa No guarda nada, un culto es muy ruidosa Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a vendarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un culto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un culto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un culto es muy ruido No guarda nada, un culto es muy ruido No guarda nada, un culto es muy ruido Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa La nueva orquesta soñera La nueva orquesta soñera